Esta ya es la onceava edición de Uniendo Tramas, la gente de acá de Bariloche ya nos conoce. Somos esta vez alrededor de 50 emprendimientos, la verdad que se va sumando gente a la mesa textil. Y estamos desde este lunes que pasó, vamos a estar hasta el 22 de 9 de la mañana a 8 y media de la noche, en horario de corrido, acá esperándolos con todos los emprendimientos textiles de tela, para chicos, para grandes, todo sexo, juguetes, ropa, de todo un poco. Y siempre hay gente para guiar, para ayudar y también tener muy en cuenta que protocolos también se cumplen acá. Todos los protocolos en cuanto a cantidad de gente que puede entrar, termómetro, alcohol, la ropa queda separada cuando se prueba y no se lleva, se le pone sanitizante, sí, todos los protocolos. ¿El uso del cubrebocas permanentemente? Todo el tiempo, el cubrebocas, la lavandina en el trapo de entrada, sí, la idea es cuidarnos. Respecto a esto que decías que se ha sumado más gente, fue en el último tiempo, por ahí puede haber sido producto de lo que nos está ocurriendo. En mi opinión personal es producto de lo que está ocurriendo, igual uniendo tramas siempre fue un espacio abierto, que un grupo pequeño fue cambiando, suben, bajan, algunas estamos desde el principio y nos mantenemos. La verdad es un grupo hermoso, siempre acompañadas por las coordinadoras del municipio, de desarrollo social, del INTI, bueno, desde Punto PYME, de distintos ámbitos de acá, de Barilache. Una buena alternativa entonces, reiteranos, ¿hasta cuándo y en qué horarios? Bueno, estamos hasta el 22 de este mes de febrero, los esperamos de 9 a 20.30 todos los días acá, lleno de cosas lindas para que vengan a ver, ya nos conocen, toda gente de acá de Bariloche, así que emprendimientos locales para los locales y para el turismo.